9.50 minutos, Eury Cabral. Sí, sí. Ustedes vieron que ayer, digo, en el fin de semana la policía en un intercambio, enfrentamiento, dio muerte a Raúl Cerumberto Mota Reynoso Bantroy. Pero tú oyes el nombre que tiene esa muchacha. Pero oye, déjame decirte. Tú sabes que Bantroy... Bantroy, vivir como él. No, Bantroy estuvo vinculado al atentado contra mí en septiembre del año 2004. No me digas. Habían dos personas. Y ese era el Bantroy, el mismo. El primero, la policía también en una situación parecida, como a los seis meses, lo mató. Y ahora Bantroy estuvo detenido casi dos años, un año y pico, por otra situación y al mismo tiempo era investigado por mi caso. Lo que pasa es que la pistola nunca apareció. ¿Por qué no lo sometimos a la justicia por el caso mío a él? Y estoy dando aquí detalles de cosas que la policía nunca lo dijo. Yo lo guardé porque la esperanza era que en algún momento apareciese la pistola, que es la prueba de ley. Porque si lo sometíamos sin pistola, lo iban a descargar por ese caso. Iba a aparecer. No, ya es muy difícil. Hace 10 años. Cuando eso, en balística de la policía, te cambiaban el proyectil y te cambiaban la pistola. Bueno, lo cierto... Y ponían otra pistola para que lo descargaran. Bantroy... Que no se correspondieran con el proyectil. Pues investigamos... Dime a mí, que tuve que emplearme a fondo y mandar a la mierda a un coronel. Él estaba vinculado a varias muertes. Incluso hay un caso específico que pasó en un momento en que lo estaban investigando por mi caso. También lo estaban investigando por otro caso. Y en el momento que lo estaban interrogando, llevaron a los familiares. Y él delante del fiscal que lo estaba interrogando, le dijo a los familiares. Miren, déjense de estar de cosas. Porque si yo salgo de aquí y ustedes me siguen bromando, le voy a matar a toditos ustedes. ¿Y ese fue el que dijo que iba a matar al juez? Ese mismo también que dijo que iba a matar al juez. Les retiraron la familiares. Pero este Bantroy, un muchacho lamentablemente, ¿verdad? Era un muchacho... Era cuando el atentado mío tenía como 18 años. 18, 19 años. Ahora, bueno, un muchacho joven. Vinculado a eso y que estaba vinculado a muchísimas cosas. Una pena, ¿verdad? Hubo un periodista que dijo que esos eran los desplazados. No, los desplazados del poder. Porque él fue pagado. No, yo dije... Oye, lo que te decía. Yo dije que habían sectores desplazados del poder. No, no, un periodista. Ah, bueno. Así son las cosas. Miren, hoy salió la encuesta Gallup. La encuesta Gallup tiene una característica especial, digamos, históricamente hablando, que de alguna manera Gallup marca una especie de tendencia, aunque ya hay muchas encuestas, hay muchas encuestas muy buenas, y todas, cada una tiene su propia realidad, su propia visión. Y Gallup, tradicionalmente, se ha convertido, ¿verdad?, en una de las encuestas más tradicionales, y es muy tomada en cuenta para las estrategias políticas. Yo no he visto la encuesta, pero dime las muestras que le dieron a cada partido. No, yo voy a decir los datos generales. La encuesta es lo mismo de siempre. Tienen 1.200 muestras, tienen un margen de error de 2.8% y un nivel de confianza de 95%. Gallup es siempre la misma, en sentido de su muestrario, del universo que usa y de las proyecciones que hace, en sentido general, el mismo procedimiento. ¿Cuáles son los datos? Los datos, esta que sale hoy, mide los candidatos preferidos en cada partido, a partir de su universo. Pero que en cada partido, como nos ha explicado Julio, la muestra no es de 1.200, sino... No, exacto. Ellos hacen... Que en algunos casos hay una muestra de, ¿cuánto? 48... Lo siento y pico en el PRD, que no es representativo. Independientemente de eso, es lo mismo que siempre ha hecho Gallup, y generalmente, claro, la que más vale siempre es la que está cerca de las elecciones, porque esa es la que determina, o la que uno puede mostrar. Generalmente son muestrarios generales que sirven de arma política para preparar estrategias. Pero es bueno hacer, perdóname, pero es bueno insistir y hacer la observación correcta en lo que Julio Martínez Pozo ha denominado como el bagazo. El bagazo de la gente. Que viene siendo el remanente. O sea, fíjate cómo, de una muestra de 1.200, a lo interno de un partido político, la preferencia lo determinan... Correcto, pero... 48... Independientemente de eso, yo digo... Que si se diera la información, claramente se destacara, no... O sea, está bien, pero eso... Lo que digo es que marcan tendencias, siempre la Gallup marca tendencias, independientemente de lo que fuese. O sea, las líneas generales que dan es... Ponen en el escenario a Leónel Fernández frente a Hipólito Mejía, a Miguel Vargas Maldonado y a Binader. Según esos datos, a Leónel le va muy bien, pero no tan bien. Es decir, le va bien porque le gana a todos. Pero no tan bien porque, por ejemplo, a Hipólito Mejía, al que le gana con más facilidad es a Miguel Vargas Maldonado, que le lleva 30 puntos, 51.7 a 20.5. Con Luis Abinader... Sí, como los sazonas, ¿eh? Con Luis Abinader hay prácticamente un empate... Búcame un parolú para hacer una cosquilla. Hay un empate técnico, ¿no? Estoy dando los datos. Sí, claro. Hay un empate técnico porque le ganaría 43.6 a 40.8, con una diferencia de solamente 2.8%. Los peleditas están posesionando al que más le puedan ganar. Pero, 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 estoy hablando de la Gallup. No, yo... ¿Y quién es Acevedo? No, pero, la Gallup no es ningún peledito. ¿Y quién es Acevedo? Y en el caso de Hipólito Mejía le ganaría con 15 puntos, 46 a 31. Ese es el universo general de los datos que dan. Yo digo que le va bien a Leonel porque está, ¿verdad?, ganando las elecciones. Pero no tan bien porque evidentemente que una alianza Hipólito-Miguel, o una alianza Hipólito-Yabinader, o una alianza de los tres, lo pondría en una situación bastante complicada según los mismos datos de la encuesta. Pero me interesa dar los datos internos, los datos de cada, en cada partido según la Gallup. Según la Gallup, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ante la pregunta, ¿quién cree usted que debe ser el candidato a la presidencia del PLD en el año 2016? El 50.3% dice que Danilo Medina. Claro, Danilo no es, no puede ser precandidato, pero yo lo incluyo. Pero eso es una irresponsabilidad. Si Danilo no es candidato y no se va a reeleger ni se está reelegiando ni es candidato. Ellos no han dado la explicación, pero yo supongo... Eso es una irresponsabilidad. Hay que descartarlo en cualquier encuesta del mundo, hay que descartarlo. Está bien, pero yo supongo... Ahora, si es el candidato, bueno, o hay una apertura que puede ser. Pero déjame decirte, yo supongo ellos... Por la constitución. Recuerda que el año pasado, digo, el año pasado, en la encuesta anterior, ellos hicieron la encuesta sin poner a Danilo y la gente lo agregaba. ¿Usted acuerda? O sea, la gente con otros ponía a Danilo Medina. Entonces, supongo que por eso lo deben haber agregado. Pero quitemos a Danilo, entonces. En primer lugar está el presidente Leonel Fernández con un 25.6%. Margarita Cedillo Fernández está en segundo lugar, con un 8.9%. Francisco Javier está en tercer lugar, con un 3.4%. Reynaldo Pared en cuarto lugar, con un 1.3%. Jaime David Fernández Mirabal en el quinto lugar, con un 0.8%. Franklin Almeida, 0.7%. Y de ahí en adelante hay una gran cantidad de nombres. ¿Y qué pasó ahí? Que marcaron un voto. Que marcaron los 0.3 y 0.2. 1, 2, 1, 2. Una gran cantidad. Pero bueno, los fundamentales son eso. En el caso del PRD, según Galut, en este momento, sería lo siguiente. Luis Abinader está en primer lugar con un 43.8%. Y Pólito Mejía, 32.2% en segundo lugar. Miguel Vargas Maldonado en tercer lugar con 13.1%. Se lo chupan con Tayota. Guido Gómez Mazara con 1.1% y de ahí en adelante hay una gran cantidad de nombres que nos marcan un 1, 0.7 y 0.4. En el caso del Partido Reformista, Amable Aristicastro en primer lugar con 47.9%. Quique Antun en segundo lugar con 16.7%. El número fue más alto que la muestra. Y Víctor y Ito Bisonó en tercer lugar con 8.3%. Carlos Morales 4.2% y Ramón Rogelio Genao con 2.1%. Este país se jodió. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que yo entiendo de esto? Como tendencia general, esto muestra lo siguiente. Yo creo que nuevamente, al igual que en las últimas encuestas, el gran ganador casi de todas las últimas encuestas es Luis Abinader. ¿Por qué? Porque es el que queda en su partido mejor parado, y frente al adversario más potente, que es el Partido de la Liberación Dominicana, mejor parado. Hasta el punto que en la encuesta, en la encuesta de, en la encuesta Pena y Schoen, le gana a dos de los candidatos. O sea, nada más pierde de un solo de los candidatos, prácticamente con un empate técnico. Y aquí, la Galo reitera ese empate técnico con Leónel Fernández. Yo estoy de acuerdo, contrario a lo que dice Melton. Yo estoy de acuerdo con que Luis Abinader es un buen perfil y es un buen candidato. Pero mi pregunta, pero mi pregunta, no, no, Melton. No, Melton, no, Melton. Hasta yo le gano a Luis Abinader. No, Melton, yo estoy de acuerdo con que Luis Abinader es un buen candidato. Ahora, mi pregunta, ¿por qué no llevar esas simpatías a lo interno del PRD y querer entonces ser candidato fuera del PRD por una conveniencia? El producto del debate que hemos tenido a lo largo de los años con esta encuesta, el periódico hoy, pues, ha hecho algo que es importante. Lo que es importante es para que el que la quiera leer lo vea y el que no lo quiera leer no lo vea. Antes no lo hacían. Dice la Fundación Global que los 90% de los dominicanos solamente lee los titulares. Antes no lo hacían, pero ellos, para disculparse ante el que sabe leer encuestas, ponen el dato porque sería una estafa tú decirme que me está mostrando una encuesta con una muestra de 1.200 personas y en base a esas 1.200 personas el margen de errores es de 2.8 y el nivel de desconfianza es de 95%. Pero ese margen del 95% y 2.8 es para esas 1.200 personas. No, no dicen cuánto es la cantidad. Ok, pero... En el caso del PRD es de 610 personas. Ok, pero antes no lo hacían, ahora lo hacen. Ahora lo hacen, sí. Pero ¿por qué lo hacen? Porque es un reconocimiento, es un reconocimiento a que los datos que están dando no tienen que ver con esa ficha técnica que están publicando. No, el primero sí, el primero sí. No, el bueno... El primero. Hay datos generales, entonces ellos te mezclan una cosa con otra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque tampoco vamos a ser incomprensibles con un periódico. Esto cuesta un dinero. Esto cuesta un dinero. Ese es el dato que menos sirve de esa encuesta, pero el que más a la gente le gusta. Y el que más lectoria trae. Es decir, ese bagazo que se trae, porque tanto el encuestador y todos los encuestadores y en debates anteriores, él lo ha admitido, no ha hecho medición interna. Y él sabe que el tamaño de esa muestra no le da para dar resultados internos. Pero lo da porque el periódico, después de gastar unos cuartos... Con el titular. Después de gastar unos cuartos... ¿Qué va a hacer un medio después de gastar unos cuartos en una encuesta? Sacarle más provecho. ¿Ustedes creen que si ellos empiezan a publicar los temas que realmente midieron en 1.200 personas, que son los que vamos a ver a partir de mañana, cuáles son los principales problemas nacionales, incluso posicionamientos generales, etcétera... Comando a la economía. La comando a la economía. Eso no vende periódicos. Eso vende comentarios, pero no vende periódicos. Esto, desde luego, atrae a la gente. Del morbo. Pero es una estafa. ¿Por qué? Porque usted no puede decir... ¿Quién es el candidato del Partido Reformista? A fulano amable. Entonces yo entrevisté un 48% con 22 gente. 22 gente. ¿Qué tú sabes lo que es? En un partido ya usted está dando una encuesta. Es una encuesta. Esos son llamaditas de teléfono. Son irresponsabilidades. Eso igual que nosotros abrir los teléfonos. Sí, señor. Y los primeros 22 que llamen... Mira lo que es, Julio. Lo que ellos hacen es lo siguiente. Ellos tienen un universo general. Y a ese universo les piden la simpatía partidaria. Ok. Y a partir de esa simpatía partidaria, entonces hay una proyección. Pero ellos mismos saben que eso significa... Bueno, pero es una proyección, Julio. Pero ellos saben que eso no tiene ningún valor científico, Julio. No, pero ellos no te engañan. Ellos no te engañan. No, no, no. Yo digo que no hay engaño. Yo digo que no hay engaño. ¿Tú sabes por qué no hay engaño? Porque tú o nosotros, los que todos tenemos conocimiento, vemos eso. Pero la gente no ve eso. La gente cree que esos datos que ellos están dando ahí obedecen a los 1.200 entrevistados. Entonces no saben que en el PRD te están hablando de 267 gente. No de 1.200 personas. Entonces, 267 gente no pueden dar datos internos del PRD. 610 gente no pueden dar datos internos del PLD. Y ellos lo saben. Es un disparate. Ahora bien, eso es lo que venden. Yo creo que es al revés. Ellos toman un universo general para lo que son las cosas globales generales. Y en eso, entonces funciona la simpatía partidaria. Es que nada más hay una sola manera de hacer una encuesta científica. Con una muestra, con un tamaño de una muestra que sea abarcadora. No hay otra manera de hacer eso. Pero oye, siempre, Juan Luis siempre va a decir. Así sabiendo el juego de acá. Pero siempre, pero incluso ha admitido que es así. Y tú conversas con ello y te admites que es así. Lo que yo te digo es que Gallup es una radiografía. ¿Para qué? Para estrategia política. O sea, en sentido general, los datos generales son 1.200, la muestra. Y los otros siempre son tendencias generales en función de los partidarios de cada... El que se lleva, el que se lleva, el que traza estrategia política sí no la tiene. No, sí la tiene. El que no traza estrategia política en base a sus propios estudios no tiene estrategia política. Bueno, Gallup, hasta ahora Gallup es la que ha sido que ha determinado desde mi punto de vista la tendencia, en sentido general, de toda la actuación política. Entonces, esto lógicamente es en función de un universo global para los datos generales y una proyección de eso. Y tradicionalmente, lo que ha hecho Gallup siempre es que ha dado tendencias que luego se concretizan. ¿Puede que cambie? Esto no es lo que va a pasar. Pero para que la gente no me malinterprete, yo no estoy... Yo no estoy descalificando en términos de datos generales. Si Gallup hoy me dice, por ejemplo, lo que Gallup me dice a Leonel, medido con los 1.200 personas, yo lo creo. Julio. Oye, Julio. No, 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 eso no tiene muestra. No, no, pero eso no es representativo. Está bien, pero... Una muestra de 1.200, no es de 610. Oye, buena cosa. Oye, buena cosa. Es el tamaño. Entonces, ¿cuál es el margen de error? Hermano, no se complique. ¿Cuál es el margen de error? Escúchame, no te compliques, Julio Martínez Pozo. Tú no puedes analizar un juego de béisbol sobre la base del comportamiento de dos innings. Claro. Tú no puedes analizar el comportamiento de un... Si tú haces una muestra de 1.200... Que hay 300 millones de gente, tú haces una encuesta con 1.200 personas. Pero no con 600. Pero no con 600. Bueno, pero 1.200 es 300 millones. Y de 10 millones, 610. Ok, en China... Oye, ese 610 te marca la tendencia. En China la puedes hacer con 1.200, no con 600. Pero está bien. Yo no sé por qué. Bueno, pero entonces... Yo no sé cuál es el milagro matemático, los 1.200. Pero el problema de ellos está... Pero lo que tú puedes hacer con 1.200 no lo puedes hacer con 600. No lo es que... Oye, si te hacen una encuesta con 1.200 te va a dar la misma tendencia. Porque todas las encuestas están por el mismo lado. Todas están por el mismo lado. Puede ser... Digo con las líneas generales. Puede ser lo que yo digo que es una estafa, dar datos internos cuando la encuesta no ha hecho medición interna. Aquí no es estafa. Es una estafa. Ahora, ellos lo dicen para que él pueda leer. Ahora, tú tienes que tener una lupa. Usted tiene que tener una lupa. Usted tiene que usar lente como yo. Y ve acá, este numerito aquí que no se ve, ¿qué es lo que? Ah, bueno, ellos lo que me están diciendo es que es una estafa, que en el Partido Reformista entrevistaron 48 gente y son capaces de decirle a la gente quién es el candidato del Partido Reformista. Que en el PRD entrevistaron 267 personas y son capaces de dar datos. Y que en el PRD entrevistaron 600 personas y son capaces de dar datos. Eso es lo que me están diciendo, que la muestra es 9.200 y el margen de rol 9.8. Que el margen de confianza no es esa. Ellos te dicen, tenemos un universo general de 1.200 para datos generales. Para datos generales. Y por eso en función... Ah, yo te lo asume. Claro, porque te lo asume. Ahora, los bagazos no. Yo asumo esto como una tendencia general de lo que está pasando en cada partido. Que no es lo que necesariamente va a pasar, pero te marca una tendencia. Y te la marca una tendencia importante porque son de gente que fueron entrevistados para lo general y también te dan un caso particular. Eso es como una especie de sección que te marca una tendencia. Y yo creo que Gallup en eso siempre ha tenido razón.